¿Qué tal mi gente de Propósito de Tardear con Lolita? Y es que yo, por ejemplo, sí que entiendo que hubiera una especie de reencuentro entre Jorge Javier y Ana Rosa Quintana, eso lo veo estupendo, evidentemente para eso estamos, para crear show, pero una cosa es crear show en el cual los dos van, digamos, entre comillas, ¿no? A tener una dialéctica y los dos saben a lo que van y a los dos les puede venir bien, tanto al diario de Jorge porque le va a dar promoción a Ana Rosa, como la propia Ana Rosa en Tardear que le hace falta y mucha, y otra cosa es que a sabienda de que hay una persona dentro de, sentada en la mesa, que van a dar una noticia increíble del fallecimiento de una persona en pleno directo y hay una persona sentada, que en este caso es Lolita, que se va a enterar del fallecimiento de Goyane, pues hombre, como entenderéis que su amiga, no me extraña la reacción de Ana Rosa, ¿no? De eso de sentarse al lado o sea, se puso de pie, le pidió disculpas, te pidió disculpas, yo no sé, de verdad que yo no lo sabía, de hecho, se ve la cara de sorpresa de Ana Rosa que no lo sabe, o sea, me creo que no lo supiera porque cuando se entera de que Aristina Goyane ha fallecido es como, guau, ¿cómo? Porque tenía 46 años, que estamos hablando de, joder, que es muy joven, ¿no? En fin, vamos a ver qué es lo que ha sucedido exactamente. Enrique, dime. Sí, Ana Rosa es una información que nos acaba de llegar a la misma última hora, desgraciadamente, Caritina Goyanes ha fallecido y esto solamente ocurre... Fijaros, o sea, ya la reacción de Ana Rosa no lo sabía, entiendo que esto es algo de última hora, que la reacción va por otro lado, que no le pueden decir a Ana Rosa permanentemente, oye, por el pinganillo, oye, ¿qué ha pasado esto? No, es como cuando dan la información de otro fallecido. La cuestión es que, claro, si saben que la persona que fallece puede tener relación con alguien de los que está ahí, pues en pleno directo, pues imaginaros ahorita cómo estaba. Una semana después de que lo hiciera su padre el 8 de agosto, es una información que ahora mismo estamos recabando, tenemos muy pocos datos, parece ser que... Ana Rosa ahora mismo se da cuenta que Lolita se está levantando porque no puede continuar ahí. Ha sido, mientras dormía, un infarto. Recordemos, como decía, el 8 de agosto también fue su padre, Carlos Goyanes, quien fallecía. Y ahora mismo pues estamos, como decía... Lolita, lo siento por haberte dado... O sea, fijaros, ¿no? Fijaros. O sea, increíble, increíble. Y yo no sé si Ana Rosa, ahora que está mirando a la cámara de lado, yo no sé si se va para ella, para darle un abrazo y decirle eso. Por... Por show, pues yo no sé, sinceramente, pero aquí ha habido una serie, un cúmulo de errores y es que, hombre, cuando se da una noticia así, hay que pensar, oye, de la noticia que voy a dar, que es de una persona famosa y que tengo muchos famosos sentados en la mesa, ¿habrá alguna relación? ¿Habrá una relación entre la persona que ha fallecido, que no se ha enterado nadie, que es una noticia de última hora, y las personas que están en la mesa sentadas? Yo no sabía nada. Como decía, es una información que nos acaba de llegar a última hora, aquí en redacción estamos... Dejadlo, dejadlo. Es que, tío, no lo entiendo. No lo entiendo cómo hacen estas cosas sin consultar, sin preguntar. A lo mejor entiendo, entiendo que, a ver, no saben que Caritina Guayanes tenía relación con Lolita, o ha tenido, o yo qué sé. Vete tú a saber. Entiendo que todos no lo saben en la vida, ¿no? Pero sí que un previo aviso no estaría mal, ¿no? Fijaros, al final, esto ha deslucido el programa, ¿no? O sea, si ya de por sí es una noticia triste, que pille a una persona que entiendo que casi son muy amigas, ¿no? Entiendo, ¿no? Por tal y como se lo está tomando, ¿no? Y estamos buscando y rebacando toda la información. En cuanto podamos, os pedimos paso para dar toda... Y anda que le hacen caso a Ana Rosa. Le dice, déjalo no grave y sigue grabando todo el mundo, por una cámara y por otra. A toda la información que hemos recibido. Salte, 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 Lolita. Salte, salte, salte. Madre mía. Hombre, es evidente que a Cristina le hemos visto crecer. Se me hace raro ahora ver a Beatriz Archidona y Ana Rosa, porque son dos presentadoras, ¿no? Y se me hace raro verlas ahora, bueno, a una como colaboradora y a otra como presentadora. No, es que esto me ha dejado helada, porque he estado... Aparte, ¿qué es eso? Claro, es que este tipo de noticias, insisto, también te dejan un poco en shock, incluso aunque la conozcas muy poco, o no la conozco incluso, te dejan un poco en shock porque es como, wow, 26 años de edad, no sabes cómo has fallecido, y no sé, un poco entiendo que la información es así, que tienes que hacer tripas corazón, que tienes que saber, ¿no? Es como cuando, yo qué sé, cuando las torres gemelas, ¿no? Y le tocó estar en directo, conectar en directo a... ¿a quién era? A Matías Prats, ¿no? A Matías Prats. Y, bueno, tienes que hacer tripas corazón, tienes que hacer... Sabiendo que evidentemente está muriendo gente, porque un avión se estaba estrellando contra una torre, pero tienes que hacer tripas corazón y tienes que hacer el directo. He estado con Kari hace muy poquitos días. Coincidí con Kari, con Miriam, su hermana, y con Carlos Goyanes. Es que es lo que os digo, incluso para Ana Rosa, imaginaros, ¿no? Hace poco he estado con ella, fijaros la impresión que le ha tenido que dar, que le ha dado, que es que se nota que no lo sabía, ¿no? Que lo que le ha dicho Lolita, ¿no? Disculpa, yo no sabía de verdad. Es que es increíble, que menos que un pinganillo a Ana Rosa, decía Ana Rosa, no sé si en la mesa hay alguien que conozca a Caritina, pero ha sucedido esto. O hubiera esperado a los anuncios. En fin, que ellos sí tienen bloques de anuncios, como hoy ahora son soles, ¿no? En un sitio que hay en el otro cadero, que dan este de flamenco y tal, y estaban allí los tres tranquilamente. A los tres días... Desaparece Carlos. ...me dicen que ha muerto Carlos de un infarto. También en la tarde. Luego vi a Cari con Miriam en casa de otra amiga y que está destrozada. Y eso es terrible. Que tu marido, 79 años, aunque tenía un problema de corazón, pero es que esto de una hija... Es una antinatura. Perdona, que tiene niños... Sí, sí. Madre mía. No, las cosas de la vida nunca se saben. No sé, no sé. Es que claro, la gente que fallece con estas edades sí, se dice que es como si fuera, entre comillas, muerte natural, pero hombre, yo con 46 años, algo realmente tiene que pasar para que sea con 46 años en un tiempo. Y un matrimonio tan feliz y una empresa tan exotosa también. Ella puede tener... Escaripina que se trae treinta y tantos. Exacto, exacto. No llegan a los cuarenta. Y son los premios de la revista. Fíjate, fijaros, ¿no? Como Ana Rosa la ve como una niña incluso, ¿no? Dice treinta y tanto. Bueno, tenía 46. No obstante, eso era joven, ¿no? Le podía quitar la mitad de la vida, ¿no? En fin, mi gente, una noticia triste, pero peor gestionada por tardear. Creo que aquí sí tendría que pensar que cuando da una noticia de este calibre, primero pensar si hay algún familiar o persona muy cercana del entorno, de la persona que se va a anunciar el fallecimiento, dado que era una última hora y ni siquiera Lolita le había llegado la información por el móvil de nadie, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.